Traigo de vuelta el alma Llamar es poco decir a lo que siento cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo despertarme y dejar que el sol me diga que soy libre Gracias a ti, yo puedo decir que vuelvo a nacer Gracias a ti Acá en el mismo modo, ahí Después partimos la torta Les pedimos a saltar, porque están los romeris que se pongan Y invitamos a todos, ¿no? Perdón Que empiecen a pasar y pueden ir regalando Los regalos, los parientes, amigos, los que están presentes Los que todos los presentes que trajeron parientes de matrimonios Adelante, por favor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Bueno. Mientras tanto. Esperamos a que vamos a hacer un brindis. Un brindis mientras nos preparan ahí con seis kilómetros. Y después vamos a pedir a Juan Carlos y Romeri que vayan después pasando porque van a partir la torta. Aunque sea esta partida. Pero bueno. Así que bueno. Después vamos a tener el ramo y todo eso es lo que viene. En la última tanda. ¿Habrá fuerzas para la última tanda de baile? Pregunta esa mesa. ¿Hay fuerza todavía? Sí. Sobra. Acá dice sobra. Qué bien. En esa mesa ¿habrá todavía fuerzas para una tanda de baile más? Sí. Ahí dice. ¿Quieres? Pero quieren dormir. Bien. Acá están con todas las pilas. En esta mesa ¿hay todavía pila? Martina dice está con todo. Diciendo está. Mirá. Ah. Encima agarró el bolso. Digo. No sé. Ah. Bueno. Y allá en esa mesa de Villal y Singa. ¿Están todavía con la polenta, con la fuerza? Bueno. Ahí en la mesa de Koki, Mari y Omar. ¿Hay todavía fuerzas para una tanda de baile más? Sí. ¿Ves a estar con la polenta ahí? Acá en la mesa de carnitos. Hasta las siete dale. No. Esta juventud por favor. Hasta las siete. Acá. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres decir esa chica Fernet? Por favor. A ver. Contrala. No me gusta. Estás dormida. Ya está en la cama. Martita. ¿Estás con las pilas todavía para continuar? A ver. No. Martita. Vos vecinos. ¿Cómo están? Bien. Bien. Muy linda la fiesta. ¿Y están con las pilas para continuar en esa fiesta? ¿Un tercer baile más? Dale. Dale. Uy. Se dijo Marta. ¿Vale? Así que lo vamos a ver. Bueno. Ha ido mal sirviendo la copa para hacer el brindis. Por este día. Y como digo nuevamente por segunda vez. Gracias. A todos. Por ser partícipes. E involucrarse para que esto sea la realidad. Gracias a los tíos de Romeria, a los padrinos. Realmente muy agradecido. Personalmente estoy agradecido porque le he pasado un lindo momento. Muchísimas gracias. Ahí nos van repartiendo para poder brindar. Y hacer el corte de torte y tirar el ramo. Gracias por asistir a la guada de Cristalina. Y bueno. Como que un poquito. Ha sido bastante feliz. Al ver de estar con la cabello. Al ver de con su esposa. Y bueno. Y bueno. Ahí nos van a hacer con su esposa. Y bueno. Y bueno. Lo que nos trae. Es muy oscilo. No hay mas. Pero no hay mas. Lo que es difícil de. Y bueno, lo que es así. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Gracias a todos los invitados, familiares, generalmente, bueno, a ver, gracias a los señores, que todos hayan salido listo. Bueno, a vos, Nelly, Carlos, en esta nueva etapa, ahora ya de todos, quiero decirles lo mejor, que Dios les bendiga mucho. Y, bueno, gracias. Estamos en su casa, todos. Y tenemos para estos gritos al padrino, por favor. A Diego. Que lo quieran a este brindis por este momento. Bueno, buenas noches nuevamente, ¿no? Todavía noche. Creo que me acompaña en este momento tan inolvidable para los novios y también para nosotros, a que hagamos un brindis con el más deseo sincero de felicidad, de dicha y de todo el bienestar. Una vez para ellos, ¿no? Que en esta etapa ellos sean sensibles a la voz de Dios, porque en esta cuestión radica el éxito del matrimonio. Ser sensibles y sumisos a la voz de Dios, porque por más buenas razones, pensamiento, conocimiento que nosotros tengamos, no va a alcanzar. Si no alcanzas y basta solamente con el consejo de Dios, que va a ser el elemento más importante para que este matrimonio sea un matrimonio próspero, de nicho y lleno de felicidad. Por eso, queridos amigos, hermanos, invitados, compadres, comadres, familiares, tíos, tías, Los invito a que hagamos el brindis, levantemos nuestras copas y brindemos. Salud a todos. 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 Pasa y tómate una copa, qué lugar para te silla, déjame que te presente a mi gente, mi familia. Pasa y tómate una copa, qué lugar para te silla, déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ahora pasamos a hacer el corte repetido de la torta. Venimos ahí. Vamos a hacer el corte repetido de la torta. ¡Un fuerte aplauso! Y bueno, ahora pedimos a todas las solteras y solteros. Las solteras, perdón, solteras, solteras, acercarse. A ver las solteras, por favor. Soltera una, adentro. Soltera dos, por favor, Sakura. No hay tiempo, queremos el cuchibucio bailar, vamos. Soltera tres, cuatro, también, vamos. Cinco. ¿Cómo se ve? Sería bueno que lo que no se vea esta tortita. ¿Denis, qué haces acá, hijo? Mi amor, vos agarraba. Mira que... Venga, por allá. Por acá, Martina. ¿Están todos ahí? ¿Quién es ya? Bueno, a la voz de tres, dos, tres, ¡vamos! A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? ¿Alguien agarró? ¿Alguien agarró? ¿Alguien agarró? ¿Alguien agarró el anillo? ¡Oh! ¡Un fuerte aplauso! ¡Aca lo vengan! ¡Ahí está! ¡Para abajo, Tommy! ¡Aca tenemos un anillo! ¿Por qué salimos? ¡Para abajo, Tommy! ¡Yo soy! 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 ¡Ay, con sorpresa! ¡Son dos! Así que, bueno, los próximos. Estamos a pedir a la novia, por favor, una fotito. Un grito a todos ustedes, muchachos, para sacar la foto y filmar. ¡Ahí vamos! ¡Solamente la novia! ¡Solamente la novia! Espérenme ahí, después se capota, está bien. ¡Ahí, en el medio, por favor! ¡En el medio, veamos chiquitas! ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué pasó ahí? ¡Eh! ¡Aquí a la cámara! ¡Vamos, mirando a la cámara! ¡Ahí va! ¡Vamos, venuka! Y como siguiente, nuevamente pido a todas las solteras que estaban porque se va a tirar el ramo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se tira el ramo! Y esto es seguro, eh. El que agarre el ramo, seguro en el casamiento. Así que, bueno... Acá me dicen que Que pase Lupe Es la soltera codiciada ¿Dónde está Lupe? A mí me quieren Lupe acá Yo recibo órdenes Así que Lupe por favor No arrancamos si no está Lupe No arrancamos si no está Lupe Lupe ¿Cuál es? Ah está Lupe ahí Bueno perdón Lupe Bueno Bueno ¿Todas las chicas preparadas para el ramo? Vamos A la voz de Tres Una Dos Tres ¡Sigamos! ¡Oso! Nuevamente A ver Esto fue un calentamiento A la voz de tres Una Dos Tres Ahí ven Muchachos ven Están desesperadas Vamos A la voz de Tres Una Dos Tres ¡Uno! ¡Olé! Acá tenemos Anillo Anillo Y ramos Todo completo Ese fue el chiste Acá viene el otro Acá viene el verdadero Ese fue el calentamiento Todavía hay chance Todavía hay chance Acá viene el verdadero Lupe ¿Vamos? ¿Está? ¿Está el equipo? ¿Sí? Chicas ¿Va? No me responde Por favor ¡Sí! Una Chicas ¿Va? No Sigue Están dormidas Están concentradas No sé que tiene Ramos Tiene Innotizada No sé Vamos A la voz de tres Una Dos Dos y medio Dos tres cuartos Dos octavos Tres ¿Quién agarró? Una mayor Una mayor Una buena Que no se peleen No, no Agarró una nena No la meto La nena por favor Sea buena que desees Por favor Nuevamente Esto fue más Ahora va en serio Todas dispuestas Todas listas ¡A la voz de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Quién agarró! ¡Vamos, vamos, vamos! Venga por acá adelante Así que Para mí que esto fue enseñado ¿Qué fue la hermana? Una foto Una foto Claro, ahora no te coloca Ahí te va, Juan Una foto Una foto Quisiéramos saber Ahora ¿Quién es el galán? De esta bella El galán A ver ¿Ustedes conocen? ¿Conocen? ¿Conocen? ¿Qué? ¿Cómo se fue? No, por favor ¿Dónde está? ¡Ah! Por favor A ver, Jesús Y te pido, Claudio Que pongas Un vals Para este futuro Matrimonio Cercano O sea, ahí A puertas A ver Mientras Claudio Nos prepara un vals Para Jesús y Fanny Y de parte de Jesús y Fanny Estamos todos invitados ¿Sí? Vayan a pedir Todos los vals ¡Ah, ya está! Así que están invitados todos ¡Bien! Así que Jesús y Fanny Por favor El vals Un aplauso Un aplauso por favor Bien, vamos Fanny Jesús La próxima boda Así que estoy contento Porque estoy invitado Bueno, listo Esto Continuará Una puntito Continuará ¡Bien! Bueno, así que venimos Ahora A cuarticarnos Porque vamos a buscar La pareja Para la Señora De agarrar al niño Así que Ya ven, pero El que te va a tirar la corbata Así que Juan Carlos Ahora Los primeros solteros ¿Dónde están? A ver Solteros Después Pase por favor Igual Pase porque va a agarrar ¿Quién va a agarrar? ¿Está por ahí? Por eso Sí, porque no se casaron Vamos No, los solteros Solteros A ver Solteros Solteros Que no se casaron todavía Adelante Vamos Vamos Solteros Solteros ahí ¿Hay más solteros? ¿Son solo tres nada más? Arcel Solteros Vamos Acércate Apúrate Apúrate Dale, dale Estamos Arcel Ahí viene Ahí viene Estamos el soltero De esta noche Miguel Ángel Coquín A perdida de la chica Vamos Vamos Ahí está Jesús también Bien Un aplauso Cuento Con la coquín Listo ¿Están todos listos? Chicos ¿Preparados? Ahí va A la voz De dos Y tres Vamos Ojalá los va preparando La corbata Y estamos buscando la pareja Para Para mí Igual está ahí El spot De candidatos Pero bueno Las cosas en el matrimonio Cuando es Pasa esto Así que bueno Lo doy por ahora Bueno ¿Listos Juan Carlos? ¿Están bonitos? A la voz de tres Una Dos Y tres Nuevamente No tiré los billetes Porque Carlos Te pedimos que tiré la corbata Bueno Nuevamente va ahí A la voz de dos Tres Una Dos Y tres Bien Nuevamente Que esto va en serio Vamos A la voz de tres Una ¿Contamos dos juntos? Vamos Una Dos Tres Epa Pero ese ya bailó No vale No vale No vale No vale No vale No vale Ese ya bailó El Vals No Que devuelvan la corbata Nuevamente tiralo Porque ahí hay el chas Bien vicioso también Ya bailó Vals Che Aquí hay los tres ¿Dónde haces el desaparecido? Vamos A hacer Bueno Vamos Juan Carlos Nuevamente Y esto en serio Va A la voz de tres Una Dos Y Tres ¡Uno! Eh No vale Los dos Que se dio En piña Y Bueno Ya está Quedate aquí Por favor Una foto Una foto Con el novio Tiene 14 años Y ya está Ganando la corbata Me estoy preocupando Che Ahí la foto Un botito Le hacía falta Porque tiene un moño Ahí está la corbata Para los pies En allá Ahí está la corbata Para los pies En recuerdo De corbata Mirá Se puso a llorar Vamos Un aplauso fuerte Listo Vamos a continuar Bueno Le pedimos así Continuando rápido Juan Carlos y Romero Por favor Acá la torta Porque van a Hacer Una prueba De esa rica torta Juan Carlos y Romero Por favor Ya que hicieron el corte Y pedimos Por favor A José Y Quilomera Que vayan repartiendo Las tortas A todos los invitados Y mientras tanto Después Preparen todavía Las fuerzas Que yo les decía Que los parten Porque sería La tercera Tanda de baile En esta noche Ahí ya cortaron Una porción Grande Este poquito Consiste Pensar A la novia Primeramente Y Juan Carlos A ambos Entonces vamos a ver La tercera Udiciéndose, ¿no? Ya, ¡ah! 4 años DinBO Bueno, ahí vamos con Juan Carlos. Bueno, bueno, bueno. A ver, empezamos con Juan Carlos que le va a alcanzar la torta a Rosmery con los ojos vendados. Vamos a ver en esta noche si Juan Carlos tiene esa precisión en alcanzar esa porción, esa rica torta ahí en los labios de Rosmery. A ver, vamos Juan Carlos. Vamos. No, no, no agarró. Madriga, ayúdenle, por favor. Te agarre, te agarre una linda porción. Ahí, a ver, te agarre. Ahí está, ahí está. Juan Carlos, mantén firme la cucharita. A ver, vamos, vamos. En dirección. Vamos, vamos, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Ahí, casi, casi, casi. Y lo sepa, lo come. Lo come con la nariz, eh. Empa. No le indique. No le indique. A un poquito de crema, a ver. Ahí está un poquito de crema. Uy, se cayó. Agarró un poco y agarró más crema. Porque se cae. Agarró más crema, más crema. A ver, ahí va. Nuevamente, segundo intento en esta noche es Juan Carlos. Vamos. Vamos. Cerca, cerca, cerca. Bien. Un aplauso fuerte a Juan Carlos. Bien. Ahora, el turno de la novia. Rosemary. Ahí va. Vamos preparando ese rico bocado de esta rica torta. Ahí está. Ahí está. Ahí agarróse a Romerí. Le debemos mostrarlo a que se acerque un poquito más. Yo empiezo a dar un paso al frente. Un poquito más libre. Hasta ahí nomás. Ahí va. Bueno, ahora el turno de Romerí. Va. Primer intento. No. Eso fue enseñado. No. No, no, no. Para mí. De vuelta, de vuelta, de vuelta. Por favor, Padrina. Para mí está viniendo. Padrino, por favor, también los ojos. Ahí está. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahora sí. Este es de verdad. Este es de verdad. Vamos con el segundo intento en esta noche de Romerí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien pintado. Un aplauso, por favor, para Rosetti. Yo sabía que con Carlos comía con los ojos, pero bueno. Unas fotos de los novios vendados. Bueno, un gran aplauso para los novios. Mientras, tomen sus asientos, que ya nos reparten la porción de torta, esta rica torta, con los padrinos Omar, Noelia, también nos piden su posición de su corazón y probamos la rica torta. Y prepárense para la tercera tanda en esta noche de baile. Noelia, ¿estás con las pilas todavía? Pero tan la fónica que nos pude hablar esta noche. A ver, pregúntanos una vez, ¿tenés todavía ganas en esta tercera tanda de baile en esta noche? ¡Muy bien! ¡Vamos, Noelia! ¡Ah, Noelia, está bien! Bueno, bueno, bueno. Nos vamos de lugares y ya repartiendo la porción de torta. En minutos nada más. En instantes, la tercera tanda de baile en esta noche. En instantes, la tercera tanda de baile en esta noche. Gracias. Gracias. Ahora sí. Vamos todos. ¿Dónde voy yo? Bueno, cuando quieras. Sacame la foto. Ahí va. Mirá que me estoy cansando, eh. Todos a mirar la cámara. Ahí va. Sacaba una linda pilomena, eh. Te puedo pasar por WhatsApp. Ahí va. Más al fondo, más al fondo, más al fondo. Ahí va. Una, dos, tres. Vamos otra. Vamos. A la voz le decimos. Cristo. Una, dos, tres. Cristo. Una, salió mal. Bueno, repetimos. Una, dos, tres. Tres. Dos, tres. ¿Listo? ¿Ya está? Una más. No hay dudas. Me estoy cansando, eh. Ahí va. Todos. Una, dos y tres. Mirando a la cámara. A la voz de tres. Mirando a la cámara. Una, dos. Ahí, mirando a la cámara. La señora que mira a la cámara. Todos mirando a la cámara. Ahí. Uno, dos y tres. Ahí va. Listo. Gracias. Un aplauso para todos. Y, por favor, no se muevan, no se muevan. Quédense ahí. Claudio. Claudio. ¡Mándame la música! Llamar es poco decir a lo que siento cuando yo estoy junto a ti. Ahora puedo despertarme y dejar que el sol me diga que soy mi infiel. Gracias a ti, yo puedo decir que he vuelto a nacer. Gracias a ti.